Santander con 86 puntos, jugará también Liga de Campeones, el Barcelona con 78, la UEFA el Deportivo Tercero con 74, Betis Recopa 73, Atlético de Madrid, Valladolid y Atlético de Bilbao, la UEFA, Real Sociedad con 54, Valencia 52, Tenerife 51 y Racing de Santander 47. El Zaragoza con 46, Compostela también los mismos puntos, Español 45, Celta un partido menos con 43, igualado con el Oviedo con la misma puntuación, Rayo Vallecano 42, Sporting que promociona con 40, Extremadura 40, Hércules 35, Sevilla 34 y Logroñes 31 para el descenso. Andreu, súper polémico, 100.000 espectadores en San Martín para ver al Real Madrid sin Roberto Carlos. La victoria del conjunto madridista, tremendamente difícil porque el Valladolid ha hecho un buen partido, ha sido de los mejores equipos en pasar por el Santiago Bernabéu. Primera oportunidad para el conjunto blanco en ese disparo de falta de Fernando Hierro. Panucci empezó como lateral izquierdo y Chendo fue hoy titular en la banda derecha. El Valladolid recupera un balón, Víctor se planta solo ante Ilnes, regate, Chendo acaba salvando bajo los palos. Un síntoma de lo que ha sido del partido, este primer susto que se llevó el Real Madrid que no acabó de dominar el encuentro hasta el final. Y no es novedad Panucci en lateral izquierdo, en el Milán lo ha hecho algunas veces. La siguiente oportunidad es para el Real Madrid, Zuccher que se va en velocidad y acaba disparando. Aunque atrapa definitivamente César. Parece que teniendo a Mavisca hace Roberto Alasa. Sobre todo hace Roberto, que en realidad también es un buen lateral izquierdo. Pase de Miljatovic hacia Zuccher que cae en el área. No señala nada John Candreu. Y viendo esta repetición desde atrás nada aparece. Contactos sí hay pero nada más. Otra oportunidad para el conjunto madridista. Ahora es Raúl. Bueno, regates y disparos que saca a córner César. El partido no ha sido gran cosa pero Raúl ha dejado dos o tres jugadas muy buenas. Esta en la primera parte. Falta favorable al Valladolid que lanza Benjamín. El balón lo despeja Illner. El rechace acaba en gol pero anulado por posición antirreglamentaria de Fernando. En el momento en el que lanza la falta Benjamín, Fernando está algo más adelantado que la defensa. Lo vamos a ver. Porque en teoría si al golpearla ahí Benjamín, Fernando que parece claramente adelantado se aprovecha de esa situación, es fuera de juego. Lo que pasa es que hay una toma que luego nos enseñará Joaquín Ramos Marcos en la que nos quedamos dudando un poquito de si es tan claro el fuera de juego. Hay batallas que ningún madridista protesta. Otra oportunidad para el Valladolid. Benjamín a la derecha de la portería de Illner. Repito que hay otra toma que nos puede aclarar un poquito más este gol anulado al Valladolid. Pase de Cristian Panucci desde la izquierda. El remate de Petya Miljatovic. La atrapa finalmente César. Y ha metido un buen centro con la zurda, Panucci. Estamos ya viendo imágenes de la segunda parte. Que empezó... ¿Dónde se ha jugado la quinta amarilla varias veces hoy en el partido? Por ejemplo ahí, en esa jugada que acabó en el penalti. En el polémico penalti que indicó John Candreu en esa acción sobre Petya Miljatovic. Un segundo para hablar de él durante toda la semana. ¿Hay o no hay penalti sobre Miljatovic? El gesto de Edu a todo el Bernabéu. John Candreu Lopita. Además de la tarjeta amarilla. Y ahí está. Como peña, frena el balón y después choca con Miljatovic. No es penalti pero luego nos lo aclarará también Joaquín. El penalti lo lanza Davor Zucker que marca el 1-0. Aunque César se tira muy bien. Gol número 22 de Zucker. Por cierto, a Miljatovic no le pitaban un penalti desde... Hace siete meses, desde el 23 de octubre en la Romareda, ante el Zaragoza. Ahí está el tanto de Davor Zucker. Esta victoria colocada matemáticamente a Madrid en la Liga de Campeones. Unido, eso sí, al empate del Depor en Riazor. Y esta forma de celebrar el gol de los madridistas se nota que lo estaban pasando bastante mal. Muy mal. Que no lo veían nada, claro. Hubo más protestas y más sanciones. El físio del Valladolid fue expulsado, protestando todavía la jugada del penalti. La tensión que se ha vivido, que vivió hoy el Real Madrid en este partido, la vamos a ver luego muy claramente en un seguimiento que hemos realizado a Fabio Capello. Por cierto, Miljatovic y Zucker han visto la quinta amarilla y en teoría no podrían jugar el próximo domingo ante el Atlético. Y Peña viene en esa acción la segunda tarjeta amarilla. La primera la vio en la acción del penalti. Que no lo fue, luego tampoco debería haberla visto. O no debería haberla visto. Peña ha expulsado y Edu ha visto la quinta amarilla. Tampoco podrán jugar con el Valladolid. Se salvó Fernando Redondo de la quinta tarjeta amarilla. Otra vez en esa acción sobre Edu, entrada por detrás. Próximo domingo, siete y media en Canal Plus. Atlético de Bilbao, Real Madrid. Fíjense si Miljatovic y Zucer, si además hubiera caído Redondo. Da por Zucer. Pase y remate de Miljatovic. Que sigue sin tener suerte. Ese remate es gol una de cada dos. Otra oportunidad para el Real Madrid. La acción ahora en la banda izquierda de Raúl. Y el remate desviado de nuevo de Davor Zucer. La ocasión más clara en la recta final ya del partido para el Real Madrid. Llegó en este córner lanzado por Peña Miljatovic. El balón se va al larguero. Aparece de Zucer. Ahí vemos ya a Fabio Capello nervioso. Pero insisto, nos vamos a detener unos instantes un poquito más tarde. Gol anulado de nuevo al Valladolid. Por fuera de juego de Fernando. Y en esta ocasión, por mucho que proteste el ya nuevo jugador del Betis, el fuera de juego, ahí está, es claro. Mavisca salió en los últimos minutos del partido. Y disparó a la derecha de la portería de César. En esa que fue la última oportunidad prácticamente del encuentro. Señaló el final John Candreu. La victoria 1-0.